... Señoras, señores, en lo personal, los saludos les doy las muy buenas noches. Aquí estamos, desde el coqueto escenario del Club Nacional de Nueva Alvesia. Créame que estamos a nada de distancia, pero parece otro mundo. Realmente la infraestructura que tiene el Club Nacional de Nueva Alvesia en su campo de juego, en su entorno, en sus diferentes canchas de las diferentes disciplinas deportivas, tenis, fútbol 5, ni que hablar una piscina. Lo que es el club en sí realmente es de primerísimo, pero primerísimo, primerísimo nivel. Aquí estamos para la presentación de San José Interior en categoría absoluta. Buscando sumar puntos que le permitan quedar bien perfilado para avanzar. Que ese es el primer gran objetivo del seleccionado de Martín Firpo. De poder sortear la primer fase. El rival Colonia Interior, que después de dos trapeos de visitas en el casto Martínez La Guarda, jugó aquí en este escenario y le ganó a Colonia, y eso lo puso en zona de clasificación. No varía Firpo el equipo. Colonia Interior trae algunas modificaciones. La invitación está hecha en vivo, en modo radio, a través de nuestras redes sociales. Si han diferido en la pantalla de CLD TV, con la cámara de Fernando Marrero Martín Veiga. Por favor, le agradezco. Muy amable, muy amable, como siempre. Pita Piña, ya se juega. Ya vivimos. Y disfrutamos en modo radio, a través de nuestras redes sociales, y en vivo a través de la pantalla de CLD TV en diferido. Colonia Interior, San José Interior, y el primer avance de Urse. Urse que arroja en largo para que corra Burgos. Burgos que va como Win Izquierdo, frena y controla ante la marca de Cabrera. Apoyo atrás para la Maizón. Prepara centro, viene para Ferrari. Va despejando Cabrera. Lo que da Sopi, prepara y le da. Enganchó cerca de la media luna. Otro enganche más. Engolos y Noza fue igual. Pisa el área. Sopi insiste. Se metió en la misma. Vienen agarrando. Apertura para Torena. Torena como Win. Tiró centro a Ferrari. Despeja Barbosa Media. Va a complementar Vique como lateral izquierdo. Presionado por la línea y por Torena la tiene que sacar. Se engolosinó en el área. Vique y Torena llega a pesquiscar y mandala al arco. Saque de Vita, que corresponde a Colonia Interior en el fondo. La llevó Torena. Mete, corre, corre. Trepa, trepa. Va por derecha. Frena ante la marca de Casera. Enganchó de la punta al medio. Filtró notable para Burgos. Raya final. Punta derecha. Va a centrar. Viene el envío abierto. Lindo cerrado. Y el arquero dudaba y la va sacando Canela al córner. Va a venir el envío de Sopi. Cerrado. Segundo palo va Belarvino. Saca en la media. Le quedó a San Martín. San Martín de cabeza para Urse. Le queda a Burgos en el punto penal. Tiró. Rebotó la busca Belarvino. Que cierra la jugada. Arrebatando a las manos. A las manos del portero Aguirre. ¿Qué eres? Pérez que intenta ir de la punta al medio. Cruzó. Muy bien para Víker. Solo. Domina Víker. Va de la punta al medio. Domina como número 10. Mete centro. Lindo para Molina. Acabeció. Opsay no vale nada. Y se salvó igualmente. San José interior. Un prellizo envío de Víker. A la cabeza de Molina que estaba ligeramente inhabilitado. Largo envío para Ferrari. Lo va a marcar Canela. Lo superó la pelota a Ferrari. Rebotó en Barbosa. Le quedó a Burgos. Mano a mano. Está. Burgos en el área. Mano a mano. Tiró. Lo cerró Pérez. Corner. Corner. No arco. Dice el árbitro. Que termina rematando Burgos. En el borde del área. Le queda Camnevin. Marca bien Bentancourt. Y le queda el rebote a Burgos. Burgos que acelera y amaga por un lado. Y zafó de casera. Lo dejó parado y pintado. Va Burgos que aceleró bien para Ferrari. Puerta del área. Se acomodó. Iba a tirar. Se acomodó. Y filtró para la Maizón. Por la izquierda. Raya final. Centro atrás para Ferrari. Punto penal. Tiró. Rebotó. Hiciste Ferrari. Vuelve a sacar Barbosa. Cabrera para adelante. Corta Torrena Media. Le queda Víker. Víker que va de la punta al medio. Peligro. Medialuna. Le va a dar tiro. Gol. El de Colonia Interior. César Víker. El 20. A los 40. Casi a los 39. Una pelota larga. Hubo un desvío. Benefició. Se desvió a Víker. Que enfiló de la punta al medio. Cuando pisó la medialuna. Y acomodado para su perfil derecho. Sacó un potente remate. Abajo. Esquinado. Inatajable para Facal. Y a los 39. César Víker nos dice. Colonia Interior. Uno. San José Interior. Cero. César Víker. El nombre del gol. A Gabnevin. Restó Urse. Le queda Federico en la Maizón. La Maizón cortito. A Sopi. Amagó notable. Por un lado. Zafo hacia el otro. Combina con Burgos. Burgos para Urse. En la medialuna. Le puede dar la otra mano. Le quedó a Burgos. Le va a dar. ¡Tirol! ¡Gol! 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 De San José Interior. Agustín Burnos. En una pelota que parecía entreverada. Que no le quedaba más a un hombre de San José Interior. Para rematar en la medialuna. A los 44. Es la opción más forzada que ha tenido Burgos en el campeonato. Créame. Fue la más precisa. Porque la puso pegadita contra el palo. Zurdo voló a Aguirre. Y no llegó. Y lo empató San José Interior. 44 de la primera mitad. Agustín Burgo nos dice. San José Interior 1. Colonia Interior 1. Burgos en nombre de... Momentos claves en la jugada. Primero Urse. En posición alta. Segundo. Sopi. Haciendo una mague. Aquí la Maizón para Ferrari. Pinta bien. Está el segundo. ¡Gol! 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 De San José Interior. Que en un abrir y cerrar de ojo lo da vuelta. Porque recuperó rápido. Y la Maizón otra vez quedó solo. Pudo rematar. Sin embargo, se tomó un tiempito más. Lo vio solo a Ferrari. Que se metió en el área por zurda. Y le rompió el arco a Aguirre. La pone arriba. Contra el ángulo superior derecho. Y a los 45. San José Interior lo da vuelta. Y nos dice. San José Interior 2. Colonia Interior 1. F-F-11. Vino Bonet por Wilson. Reitero. Ayrton Bonet. En lugar de Wilson. Y vino con la 9. Si no me equivoco. Reitero. Monzón. En lugar de Gavnevin. En marcha el complemento. Ventancourt. De primera para Burgo. Marca Canela. Giró bien Burgo. El hombre del empate. Zafa notable de un par. Burgo. Si arremete por el medio. Solo la Maizón va para él. Puerta del área. Punta derecha. Prepara remate. Tiró. Y el arcano. Aguirre. Sin dar rebote. Se queda con el potente remate. La Maizón. Burgos encendido. Y es una buena noticia. La derecha para Marcos Pérez. Controla Pérez. Va a ir a la marca Torina. Pérez que frena. Juega el diome para Rossi. Combina bien con Pérez. Centro para Molina. Muy largo. Le quedó a Víquer. Controla y le va a dar. Controló el área. Frenó. Enganchó. Combina con Bonet. Que le dio. Alto. Ancho. Desviado. Y afuera. Torina que no llega. Llegó Casera. Intercepta. Notable Sopi. La adelantó con Torena. Pinta bien. Va Torena a la pie. Ferrari en el área. Viene larga para la Maizón. Ferrari antes no le dio. Le hiciste Ferrari que le pegó de vuelta. Afuera. Y la Maizón le dice. Dejame ya. Ferrari le enganchó a media. Después terminó rematando en un segundo intento. Pegó en la parte de la red que no suma. Le diré. Corner para Colonia Interior. Vale. Levanta Rossi. Punta derecha. Pena zurda. Centro cerrado. Cabecearon. Gol. Canela. Gol Canela. Gol Canela. Increíble. Gol de Colonia Interior. Estaba por decir que no vaya a costar caro este corner. Y San Martín se quiere morir. Y a los 10 lo empata Colonia Interior. Asume el error San Martín. Gol de Colonia Interior. Fernando Canela. Increíble. Dos a dos. Lo tiene la Maizón. Al pie para Burgos. Burgos giró notable. Dejó por el camino. Cabrera enfiló hacia el área. Insiste. Burgos se metió en la misma. Bailoteó bárbaro. Remató. Lo trabaron. Le va a quedar a Torena en la media luna. Tiró a colocar. No tuvo precisión el remate. Y se va afuera. Notable Burgos. Esta es la versión de Burgos que todos conocemos. Fue Pablo Belarmino. Fue Urse. Fue Ortega. Fue la Fuerza Aérea de San José Interior. Y por qué no por esa vía. Llevarse el triunfo. Autorizado Rodríguez. Envío empalado para Ortega. La sacan a media. Le queda a Burgos. Al lugar del área. Tiró. Apenas. Alto afuera. El potente remate de Burgos. Que le entró de primera. Qué bien. La agarró Burgos. Pasó cerca. Controla y va a devolver y devolvió. Pelota larga del portero. Arriba Urse. Despeja notable. Y final marca Piña. Los 50. Han empatado. Colonia Interior y San José Interior. 2 a 2 aquí en Nueva Alvesia.